www.feyyaz.com No sé si me cagué o es el pasto, güey. Te cagaste. Qué carita. El ombro, el ombro, mira. El ombro. ¡La jaiba! Me duele. ¡La jaiba! ¡La jaiba! ¡La jaiba! ¡Pática, todo quiere pasar! ¡La jaiba! ¡La jaiba! No era caca, güey. ¡Ja, ja, ja! ¡Ey! Uño, vamos a un cuento. ¡Vamos! ¡Lo bueno, no! ¡Eeeeh! 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 ¡Ay, me da miedo, güey! ¡Aae, ¿qué es tu? ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! ¡Para güey esta ausencia! ¡Ya, ya no importa! ¡Ey! ¡Pero este curso! ¡Ey! 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 ¡Cinco! ¡Seis! ¡Ey! ¡Peselo! 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 ¡Ya pará! ¡Aba, chaval! ¡Ey! ¡Peselo! ¡Ey! ¡No va! ¡Señor, eh! ¡Caculado! ¡Ha sido la más penca que hemos hecho! ¡A todos los güeyes no hemos hecho cagar menos a vos! ¿Seguro vos hay hecho alguna hueado? ¡Ay! ¡Glopo! Ya, yo representando al chique ¡Y que también! ¡Es cumpleaños para todos los cabros! ¡Chino Correa! ¡Chino Correa! ¡Chino Correa! ¡Chino Correa! ¡Chino Correa! ¡Chino Correa viene allá! ¡Todo! ¡Con el pelo mío! ¡Antonio Vela! ¿Antonio Vela? ¿Les gusta las velas? ¡Será nuestra vida las novelas! ¡Hola! ¿Cinocón! ¡Chino! ¿Cuál chicas digo? ¡Chino Correa! ¡Chino Correa! ¡Chino Correa! ¡El Román! ¡El Román! ¡El Román! ¡El Román! ¡El Román! Se empiezan a callar! De mina se empiezan a porolear una mina la nueva caca, se va a abarcar el caca, el caca se vizcó, asumino la nueva caca. ¡El carleto! ¡El carleto! ¡El carleto! ¡Puegan acá, 182!